Transmitiendo desde la Ciudad de México Para el operador de divisas de habla hispana Esta es Radio Forex Hispana A través de forexhispana.com Radio Forex Hispana Presenta en vivo y en directo El punto de encuentro El punto donde tú te sumas Esto es Punto 9 con Sergio Rocha Comentamos 9 de la mañana con 33 minutos 9 con 33 gracias por estarnos acompañando el día de hoy En este espacio en Punto 9 Aquí a través de Radio Forex Hispana Yo soy Sergio Rocha y como siempre le doy la bienvenida Para este programa del día de hoy Ya viernes, gracias a Dios, es viernes 29 de mayo El día de hoy tuvimos el dato del Producto Interno Bruto Que bueno, pues como decía la chica Greeny Iban a salir malos, le decía antes de que se publicara este dato Pues sí, la verdad es que tenía razón Los números no fueron bonitos Pero tampoco fueron tan malos como el mercado se estaba esperando La economía de Estados Unidos Se contrajo, dicen ahora en el primer trimestre de este año Debido al mal tiempo y la fortaleza del dólar Que redujeron la demanda de bienes del país Lo que pone de manifiesto La volatilidad de una expansión que no logra despegar Y el peligro, ¿no? De un aumento de las tasas de interés Que podrían estar por venir El Producto Interno Bruto de Estados Unidos Aunque aquí todavía no creo que vaya a haber una decisión tomada Por parte de los miembros de la FED Porque también esto se compensaría Con el crecimiento interno de Estados Unidos Pero bueno, pasando el invierno frío que les tocó vivir Va a ser muy interesante ver cómo está creciendo en los próximos meses Por lo pronto El Producto Interno Bruto de Estados Unidos Quedó con una contracción, dicen el día de hoy Del 0.7% en términos desestacionalizados De manera anual Según los datos publicados este viernes Por el Departamento de Comercio Anteriormente el departamento había dicho Que la producción habría crecido el 0.2% Bueno, ahora se revisa a un menos punto 7% Pero, pero el asunto no está tan mal La gente estaba esperando que hubiera una contracción del 1% En este primer trimestre El dato a la hora de mostrar un factor temporal Y que no afecta, digamos, este A la, de manera estructural A la economía de Estados Unidos Es muy probable que rebote con fuerza Es como cuando pasa, este Una catástrofe natural Tiende a recuperarse muy pronto Esto porque, digamos, las bases para el crecimiento No han sido dañadas, ¿no? Entonces, habrá que ver Y esto sería una de las cosas que podrían estar Teniendo en mente por delante Los miembros de la FED A la hora de estar decidiendo Si les late o no subir las tasas de interés Más pronto que tarde Por lo pronto, el dato publicado este viernes También muestra que la inflación subyacente Sigue siendo floja en Estados Unidos El índice de precios para el gasto En el consumo personal El barómetro favorito de la FED Para valorar la inflación Bajó un 2% Perdón, en los tres primeros meses de este año Los precios subyacentes Que no incluyen ni alimentos ni energía Aumentaron un punto 8% Así las cosas el día de hoy En el tema de... Yo creo que el escenario más importante Es el tema de la FIFA No, no es cierto Es el tema de Grecia Y qué tan cerca está de la solución Grecia Cristina Agar del día de ayer por la tarde Metió mucho ruido en este asunto Hubo un par de publicaciones Una de un diario y otra De una entrevista televisada allá en Alemania Donde en la traducción de los comentarios De Christine Lagarde Pudiera haberse utilizado una palabra Que no era tan fuerte como otra Es un poquito jugar El juego que a veces hacen los periodistas De jugar al desglose Hasta de las comas Y si respiró dos veces antes de decir la palabra Pero bueno La idea es que Christine Lagarde Dio a entender Que había potencial Para una Posible salida de Grecia Bueno, había potencial Para una salida de Grecia Y en otros medios Se manejó O en la traducción Se malinterpretó Esta palabra Como decir que había La posibilidad De que Grecia saliera De la Eurozona O esto o al revés La verdad es que no me acuerdo Pero yo la verdad es que Creo que es lo mismo Decir esto tiene potencial A esto tiene posibilidades De pues es lo mismo Pero bueno Ahí la prensa empieza a discutir Que si esto es más grave Que si lo otro Que si quiso decir algo menos Menos dramático Que lo otro Pero lo que si es un hecho Es que Contrarresta todo lo que había Declarado el día de ayer La La Digamos los portavoces Del gobierno de Grecia Que decían Que estarían Esperando Firmar un acuerdo Para este domingo Si esto fuera cierto No vendría el caso Que Christine Lagarde Saliera en esta entrevista Televisiva A decir que Bueno pues Todavía No se va a alcanzar Un acuerdo Es como Para que hacer más ruido Si ya estaban tan cerca De un acuerdo Lo que Christine Lagarde Dijo Estamos todos en un proceso Para trabajar Hacia una solución Para Grecia Y no diría Que hemos alcanzado Ya los resultados Sustanciales Para que decir esto Si ya estaban a punto De lograrlo Entonces Ahí es donde La gente dice Híjole Como que se puede Complicar las cosas Y yo creo que todavía Peor Con las declaraciones De Yanis Varoufakis Del día de hoy Donde dice Que bueno Pues la fecha Límite Para cerrar Un acuerdo Entre Grecia Y sus acreedores Internacionales Sería el 30 de junio Cuando expira La ampliación Del segundo rescate Firmada por el Eurogrupo En febrero Bueno si El aventar Hasta el 30 de junio A lo mejor Podría hacer Algún acuerdo Para que el 30 de junio Dijeran bueno Y entonces Con fecha Fulana Te voy a dar El último pago Pero Ojo El 30 de junio Ya no contempla El pago a tiempo Del Fondo Monetario Internacional Entonces de alguna manera Estaría ya Dando por un hecho Con esto Yanis Varoufakis De que no le va a dar Que va a caer en impagos Ante el Fondo Monetario Internacional Habrá que ver En una entrevista En la emisora De radio griega Vima Varoufakis Aseguraba Que el acuerdo Sería bueno Luego de haber llegado A los puntos comunes Con los acreedores En la mayoría De los frentes abiertos Y añadió Que se trata De un compromiso global Que aborda A todos los temas Evitando medidas De recesión E incluyendo Un alivio De la deuda Grecia No puede llegar A un acuerdo Que sea sostenible Si no hay un alivio De la deuda Decía El señor Yanis Varoufakis Sobre el tema Del IVA Que ayer decía Que lo estaban asfixiando Con eso A la economía De Grecia Varoufakis Dijo que Grecia Y las instituciones Como la Comisión Europea El Banco Central Europeo Y el Fondo Monetario Internacional Vamos Lo que antes Conocíamos claramente Como la Troika No han alcanzado Todavía en ese tema Un acuerdo Pero matizó Que se está estableciendo Un marco general Sobre el cual Trabajar Nuestra propuesta Plantea niveles europeos Para los hoteles Y reduce Los tipos de alimentación Y restauración Decía El ministro de finanzas Añadió Que su proyecto Incluye Tres tipos Impositivos Distintos Y prevé Unos ingresos Adicionales Por 900 millones La mitad De los 1800 millones Que le están Pidiendo Los acreedores Internacionales En sus reformas Las instituciones Quieren más austeridad Pues digamos Accedía a Varoufakis A reconocer Pero no quiso Detallar Pues qué tan distintas Son las posturas Entre el Ejecutivo Y la Comisión Europea Por lo pronto Esto es lo que dice Yanis Varoufakis Y sobre el tema De Europa Bueno pues El Fundamentario Internacional Dice que las normas Que gobiernan La política fiscal De la Eurozona Debieran de simplificarse Para garantizar Que los estados miembros Reduzcan sus deudas Decían los economistas Del Fundamentario Internacional En un documento Que publicaron Este viernes Las normas Consagradas En el Pacto De Estabilidad Y Crecimiento De 1997 Buscan garantizar Los gobiernos Nacionales Que no se aprovechen De su Pertenencia A la Eurozona Para pedir prestado Cantidades Que simplemente Después no pueden pagar Estas normas Se han estado Desobedeciendo Sí sistemáticamente Sí sistemáticamente No les pierdas Sistemáticamente Desde el lanzamiento Del euro En 1999 Y todavía no encuentran El mecanismo Para evitar El incremento Del crédito Que contribuyó Precisamente A la crisis de deuda De esta región De la moneda común Que pues Mostró sus signos Más alarmantes En 2010 Y continúa Actualmente Con Grecia Pues dando tumbos Para reavivar Su rescate En los años Posteriores Al inicio de la crisis Se han llevado a cabo Pues una serie De reformas En las normas ¿No? Que si antes Vigilaba uno Al otro El cumplimiento De las normas Que ahora Que le van a poner Más dientes Que luego Le ponen dientes Y Francia Se los lima En fin ¿No? Entonces En ese va y ven Es donde han estado Y bueno Pero lo que dicen Es que esto Es un verdadero relajo Y necesitan Poner más acción En ese tema Las deudas Las deudas combinadas De los países Miembros De la Eurozona Volvieron a subir En este 2014 Tocando ya El 91.9% Del producto interno Bruto Frente al límite Máximo Del 60% Que permitiría Las normas Presupuestarias En cumplimiento Pues dice El fundamental Internacional Claramente es escaso Esto refleja La complejidad Del marco Que están teniendo Que ha tenido Como resultado Infracciones Sin intención Y explotación De lagunas Con intención Lo cual ha ido De la mano De un escaso Control De el cumplimiento De estas normas Los economistas Del fundamental Internacional Agregan que los requisitos De déficit público Que no supera El 3% Del producto interno Bruto Y que la deuda Estatal ronda El 60% Del producto Interno bruto Como máximo Ya no son Coherentes El uno Con el otro El daño Infringido Por las crisis Financieras Y de deuda Suponen un potencial De crecimiento Mucho menor Para la eurozona Que en el momento En el que se habían Establecido estas normas Por lo que incluso Los déficits Del 3% Del producto interno Bruto No conllevan Las reducciones Deseadas En los ratios De deuda De hecho Las deudas Probablemente Aumentarían Si los déficits No son inferiores Es decir Todavía Tendrían Que estarse Poniendo Reglas Más Draconianas Vamos a decirlo Así Por ejemplo Un nivel De deuda Del 100% Del producto Interno bruto A mediano Plazo Resulta ser Incoherente Entre una deuda Actual Y los objetivos De déficit La senda De las medidas Implicarían Que el objetivo De déficit Difiere De la requerida Por el objetivo De deuda Dicen Dicen Los economistas Ahí tiene usted Parte de lo que Están señalando El día de hoy Con respecto A este tema De la eurozona Vámonos A un corte comercial Ya son Las 9 de la mañana Con 44 minutos De regreso El recorrido Por los mercados Que se lo estoy debiendo Y después También La economía de Suiza Se contrae En el primer trimestre Por primera vez Hace más de 4 años Saludos ahí Al Banco Nacional De Suiza Y luego también La caída Del gasto familiar Pone en duda El optimismo Que refleja El Banco de Japón Dicen El día de hoy La inflación Les quedó Retrocediendo a cero En el mes de abril Allá a Japón Y en el día de hoy También Bullard De la Reserva Federal Comenta Que bueno Pues sería bueno Normalizar la política monetaria Todo esto y más En los próximos Dos bloques De este programa De Punto 9 Que ya regresa Punto 9 Lo hacemos juntos ¿Conoce al Carretrade? ¿Sabe cómo puede afectar En sus estrategias El desequilibrio Entre los rendimientos Ofrecidos por el país Al que le compra su divisa Y el país De la cual está vendiendo? Descubra Cómo puede hacer Que el Carretrade Refuerce su estrategia De operación Con el curso De Carretrade De 7 pasos Disponible En www.educacionfinanciable.com Punto 9 Seguimos con más envío Aquí a través de Radio Forex Hispana Fíjese usted que la economía Suiza se contrajo En el primer trimestre Por primera vez En cuatro años Y medio Debido a la fortaleza Del banco Que redujo La demanda externa De los productos Farmacéuticos Y de maquinaria En Suiza El Producto Interno Bruto Entre enero y marzo Se contrajo Un punto dos por ciento Respecto al mes anterior Y creció Un uno punto uno por ciento En la tasa interanual Decía este viernes El Departamento De Economía Formación E investigación Dicen por acá Bueno Las cifras fueron inferiores A las previsiones De los economistas Allá en Suiza Que esperaban Una contracción trimestral De apenas el punto uno por ciento Y un aumento anualizado Del uno punto seis por ciento Los economistas Estaban esperando Una contracción Le digo Pues después de que El Banco Central de Suiza Pusiera en enero Fin a la política Del uno veinte Que pues causó Una apreciación Súbita del Franco Algo sin precedentes En toda la historia Del Forex Market Como lo conocemos ahora Desde que están Las divisas A la libre oferta Y demanda A partir de los años setenta El suelo del Franco Habría ayudado A los precios De las exportaciones De Suiza A ser competitivos Pero bueno Pues desde la decisión De enero De eliminarlo El Franco Se ha revalorado Un doce por ciento Encareciendo así Las ventas A la Eurozona Que compra ya Casi la mitad De lo que antes Este perdón Compra ellos Casi la mitad De lo que está Produciendo Suiza Debido a que El Franco Se negocia Cerca de los Uno punto cero Trescientos cincuenta Antes pues estaba En el uno punto veinte No se puede descartar No se puede descartar Otra contracción En el actual Trimestre Opinaba Eric Shakespeare Responsable De estrategia De estado De la economía De Suiza El sector exportador Además de las industrias Minoristas Pues ha reducido Trescientos cincuenta En abril Erradicar la mentalidad Deflacionaria Que ha acosado A Japón Por casi dos décadas Mientras que Los analistas Esperan Que el consumo Se recupere En los próximos meses La debilidad Persistente Mantendría Las autoridades Bajo presión Para que adopten Medidas A fin de apuntalar Una frágil Recuperación Económica Las ventas De bienes Duraderos Aún están Sufriendo Por lo que El efecto Del aumento Del impuesto Sobre las ventas Aún está teniendo Un impacto Decía Hiroaki Muto Economista De la Sumitomo Mitsui Asset Management El banco de Japón No necesita Relajar La política Monetaria Ahora dice El banco Pero Los datos De la segunda mitad Del año Tendrían Que mejorar Señalaban Los analistas El gasto De los hogares Cayó Un 1.3% En abril Respecto al año Anterior Un pronóstico Que no Estaba mirando Para ese lado Puesto que Se estaban esperando Un aumento Del 3.1% Muchos analistas Esperan que el gasto Rebote en abril Respecto al mismo Mes del 2014 Cuando el gobierno Ya habría elevado El impuesto A las ventas El gasto también Se redujo 5.5% En abril Respecto Al mes Anterior Bueno Pues ahí tiene usted Lo que dice El día de hoy Este reporte Y continuando Con más Información Bueno le decía yo La inflación Quedó Retrocediendo A cero En abril Debido al abaratamiento De los costes Energéticos Lo que alejó Aún más A los precios Del objetivo De inflación Del 2% Y aunque la Ralentización De la inflación Es la última Muestra De las dificultades Que el banco De Japón Está teniendo Para alentar El aumento De los precios Pues esto era algo Que se esperaba Y era improbable Que desencadene Nuevas medidas De estímulo Por parte del banco De Japón La cifra De lo que es El crecimiento Interanual Del INSEPRECIO De consumo Excluyendo elementos Volátiles Como alimentos Frescos Y los Incrementos Del impuesto A las ventas Del año pasado Bajaron a cero En abril Frente a la subida Del 0.2% Del mes anterior La cifra Fue algo superior A la caída Del 0.1% Pronosticada Por los economistas Bueno pues ahí Tiene usted El día de hoy Las muy muy agresivas Políticas del banco Central japonés Dieron resultado En el principio Consiguiendo que la inflación Se acelerara Hasta el 1.5% Pero desde ahí Bueno pues se volvió A caer Conforme el precio Del petróleo Y la carga Del impuesto Que tienen Sobre las ventas Ha mantenido Digamos Al consumidor Muy muy cauto Entonces Así las cosas El día de hoy Continuando Con más información En el tema De la Reserva Federal Fíjese usted Que el presidente Del banco De la Reserva Federal De San Luis James Bullard Hablando sobre La perspectiva De incremento De los tipos De interés Dijo En una entrevista Para Bloomberg Que le gustaría Normalizar La política monetaria Bullard Comentó Que los datos De la tasa de paro No estaba lejos De lo normal Pero que En la política monetaria Sigue siendo Pues lo que se aplica En casos de emergencia El responsable De la FED De San Luis También anticipó Una recuperación De la economía Este año Aunque Pues menor A la registrada En el 2014 Agregando Que todavía Considera Que el país Crecería 3% En este segundo Trimestre De este año Dijo Que los mercados Laborales Siguen mejorando Reiteró Su preocupación Por la potencial Aparición De burbujas En los precios De los activos Lo cual se remedia Con un aumento De tasas de interés Y bueno Al preguntársele Sobre los salarios Bullard Respondió Que el crecimiento De la productividad Está siendo todavía Tibio En Estados Unidos Y que por El contrario El incremento De la misma A finales de la década De los 90 Había sido genial Para la economía Bueno pues ahí tiene usted La perspectiva Que ponía En Radio Bloomberg Precisamente El señor James Bullard Vámonos con Un corte comercial 9 de la mañana Con 53 minutos Nada más muy rápidamente Le empiezo a dar Algunas cifras Del mercado Del día de hoy En las acciones El Dow Jones Abre con una caída Del .32% A pesar de que La contracción Del Producto Interno Bruto Fue menor a lo temido Pero si Bastante dramática En el tema De Europa El FITS Haciendo Inglaterra Plano Y perdiendo con fuerza En Europa DAX Industrial De Alemania Pierde el 1.19% CAC 40 De Francia Pierde el 1.20% IBEX 35 De España Pierde el .6% Y En Asia El Nikkei 225 De Tokio Prácticamente Plano Terminó El día de hoy Con una ganancia De apenas el .06% En las 20.563 unidades Cerró el Nikkei 225 En esta semana Mientras que El Standard & Poor's Asiático Estuvo ganando El 1.10% En la jornada De el día De hoy Corte comercial Yo regreso enseguida Estamos en .9 Los triángulos Las banderas Los banderines Y todo el grupo De formaciones De análisis técnico Tradicional Fueron desarrolladas A partir De los mercados Accionarios Y dependen Grandemente Del indicador De volumen Para validarse ¿Cómo operarlos En un entorno Sin volumen Como es el mercado De divisas? Descubra los secretos Detrás de una exitosa Operativa De figuras técnicas Con el curso De figuras técnicas Disponible En www.educacionfinanciable.com Y haga De las figuras técnicas Sus aliados En la operación Seguimos con más Aquí en vivo A través de Radio Forex Hispana 9 de la mañana Con 55 minutos Y fíjense que el crudo En esta mañana Está ganando El .88% 58 con 19 Cotiza el barril De crudo El Brent Del Mar del Norte Está también ganando El 1.04% El crudo Brent Está en 63 con 22 Oro y plata Ganando .3% Ambos 1.192.45 La onza de oro A la vista La de plata 16.79 Y el dólar index El día de hoy Está prácticamente Sin cambios Con respecto Al cierre Del día de ayer Ha estado Presionando La zona de soporte De los 96.86 Pero Aún con el dato Del Producto Interno Bruto No logró romper Esa zona de soporte Con claridad Entonces Se sigue sosteniendo Por aquí Y la perspectiva Pues ahora Yo creo que Se orienta más Hacia Probablemente Por ejemplo La libra Hacer un movimiento Hacia el alza Para tomar utilidades Con respecto Al decline Que mayormente Se tuvo en esta semana En el tema Del euro dólar Que ya ha tenido Un descanso Importante Ese decline Probablemente No haya grandes cambios Y en el tema Del dólar yen Que está todavía Pegado a los máximos También posiblemente Se intente Presionar hacia la baja El soporte Al menos Para liquidar Las posiciones Al cierre de esta semana Aunque todavía No está claro Y en el dólar yen Pues ya otras veces Se le ha visto Levitar De manera interesante Aquí el peligro De dejar posiciones Abiertas Durante este fin De semana Es que Pues si En una de esas Chiripa Y sale lo que opinaba El banco De Grecia De que estarían Pues logrando Un acuerdo Ya para lo que es El domingo Pues podría haber Una reacción fuerte Para lo que es Precisamente El tema De El dólar Este Precisamente Hacia la baja ¿No? El euro Tendría a repuntar fuerte Y esto presionaría El dólar Hacia la baja Haciendo dar la vuelta Con claridad En todas Las Los pares Que están cotizando Con respecto Al dólar Así que Pues ahí habrá Que tener cuidado Con esa situación Continuando Con más información El día de hoy Las monedas de América Latina Con respecto A el dólar El peso mexicano Gana .04% Está en 15.31 No es cierto Pierde 0.5% Está en 15.31 El peso colombiano Está ganando fuerte .6% El día de hoy Muy bien 2524 El dólar Con respecto A el peso colombiano 613.71 El dólar Con respecto Al peso chileno Una fortaleza También del .3% El peso argentino Muestra un desliz De Dice la Kirchner .18% A 8.9930 Lo tienen el día de hoy El sol peruano También desliz De un cuarto de punto En 3.1422 Lo cotizan El día de hoy Y al dólar Con respecto A el peso boliviano También le dan Fortaleza Del .15% Un desliz Para el peso boliviano Del .15% El cruce Sube a los 6.86 Y se quedaron cortitos En mi opinión Pero bueno Así las cosas El día de hoy El dólar yuan Se ha movido Muy muy poquito Hacia la baja Apenas 20 pips Al cierre De esta jornada Y continuando Con más información El día de hoy Fíjese usted Que En lo que es El tema De la banca Allá en Estados Unidos Moody's Investor Service Anunciaba este jueves Una mejora De la calificación De crédito Para cuatro De los mayores bancos Allá Americanos Al determinar Que algunos Acredores Sufrían menores Pérdidas Si estas entidades Llegaran a quebrar Y usted Nada más Por ejemplo Morgan Stanley Recibió una mejora De dos escalones En su calificación De crédito Mientras que Goldman Sachs Bank of America Y Citigroup Vieron una subida De un escaño En su calificación Moody's dijo Que estos Niveles crecientes De deuda emitida Por los grandes bancos En los últimos años Le ha llevado A concluir Que los acreedores Senior Sin asegurar Pues el tema Si asumirían Perdón Que tienen Estas deudas Sin asegurar Asumirían Menos pérdidas En caso de una quiebra La calificación De la JP Morgan Se ha mantenido Sin cambio Dicen ellos Por la dependencia De la entidad En los depósitos Para financiarse Que es mayor Que en otras herramientas Financieras Dice Moody's En el caso De Morgan Stanley La agencia considera Que su modelo De negocio Se ha vuelto Más estable Y que su rentabilidad Ha aumentado En los últimos trimestres Bueno pues ahí tiene usted Y ya para terminar Son las 10 de la mañana En punto Pero ya para acabar Este espacio Del día de hoy Le cuento Que la policía De Zurich Investiga Una amenaza De bomba Contra el congreso De ejecutivos De la FIFA Encuentro Que está bueno Enmarcado Por las protestas De todo mundo Ahí mismo In situ Por el escándalo De corrupción Que ha salpicado Al órgano Que gobierna Esta institución Deportiva La FIFA La policía De la ciudad De Suiza Se encuentra Se encuentra En las instalaciones Donde se celebra La reunión Para investigar Dicen Están Donde se celebra Esta reunión Para investigar La amenaza Declaraba este viernes Una portavoz De las fuerzas De seguridad De Zurich Político Interesante Interesante Alrededor Ayer Teníamos Las declaraciones De Rusia Que decía Que Estados Unidos Ha excedido En la jurisdicción A la hora De alegar Sobre el tema De la FIFA Con el mundial En Rusia En fin Así las cosas El día De hoy Y ya tenemos El dato De la percepción Del consumidor Según la Universidad De Michigan Y Reuters Quedó en 90.7 El final De mayo 90.7 Las condiciones Actuales 100.8 Las expectativas Quedaron En 84.2 Para final De mayo Y Que más Le puedo decir La percepción Del consumidor Le digo 90.7 La inflación A 12 meses 2.8 Por ciento Y La inflación A los próximos Cinco años 2.8 Por ciento También Ah caray Eso estaría extraño Pero bueno Así dicen El día de hoy Vamos a A corroborar Por acá En otro lado La misma historia En este tema Por acá Me dicen A ver Si aquí estuvo Más rápido No 90.7 90.7 Ligeramente Por arriba De Del Del Mo Del mes Supongo Que quieren decir Este El texto dice Que no hay señales De debilidad Y que la baja Inflación Este Y el aumento De los precios De la vivienda Son factores Que están ayudando A la confianza Del consumidor Porque el aumento En los precios De las propiedades Ayudan Porque Les da sensación De más riqueza A los americanos Por ejemplo Aquellos que quieren Hipotecar Para comprarse Sus chuchulucos Este Hice de crucero Lo que usted Guste y mande Pues le están Más lana por eso No O sacar una segunda Hipoteca Para comprar cosas Reverendo las estupideces Según los latinos Decimos nosotros No Pero bueno Allá Acostumbran a hacer eso Y dicen pues que Que le parece bien Entonces bueno Pues ahí tiene usted Lo que dice En el día de hoy Si 90.7 La confianza Del consumidor Se esperaba Que fuera de 89.9 Así que salió Bastante mejor Lo esperado Venía de un 88.6 Y las expectativas 84.2 Por arriba del 83.1 Esperado Y del 81.5 De la previa Y ya con esto Me despido Gracias por la compañía Soy Sergio Rocha Le agradezco mucho Por favor Este Que ponga atención A los Videos Ambos ¿No? El que le publiqué El día de ayer Sobre El broker De plus 500 Donde anunciábamos Que según La prensa especializada En el mercado De divisas Decían que Estaba sacando Cuentas Del Reino Unido Hacia Chipre Basados Basados En una carta Que había mandado Uno de los clientes De esta compañía Y el día de hoy Agregué la información Que clarifica O que responde A esa situación Plus 500 Entonces En aras de la justicia Le doy el mismo espacio Y el mismo volumen Tanto una cosa Como la otra Aunque a mí En lo personal Me parece Medio sospechosa La respuesta de ellos Pero bueno Pues cada quien Que saque sus conclusiones Por lo pronto Téngale mucho cuidado Andar invirtiendo En lugares Donde la regulación No es necesariamente Estricta Como es el caso De Chipre Con esto me despido Tenga cuidado No deje posiciones abiertas No me lo vayan a encrochar En el fin de semana Y lo veo yo por acá El lunes Si me está escuchando en vivo Todavía nos quedamos aquí Por si surge algo más Que probablemente A como están las cosas Pudiera suceder Lo dejo Gracias Conducido por Sergio Rocha Gracias Radio Forex Hispana Presento Estás escuchando Radio Forex Hispana